Soy Giselle Mosei, la presidenta de la Fundación Diabetes Uruguay. Tengo a mi hijo con diabetes desde los 7 años y hoy tiene 22. Hace 13 años conocí a varias familias con las mismas inquietudes. Encontrar un lugar donde brindaran educación en diabetes, que dieran apoyo y contención emocional, que trabajaran por la defensa de los derechos de las personas con diabetes. Así es como surge la necesidad de crear esta fundación. Nos fuimos motivando un poco en entender que había un camino y un espacio para crear y los campamentos educativos, y los encuentros, las familias. Pero fundamentalmente es un camino de vida, un camino que hemos recorrido juntos. Organizamos una rifa que fue un éxito. Fue parte para encontrar los recursos económicos para hoy ser la fundación que es. El objetivo pasa a ser un vincular la calidad de vida no solo de tu hijo, sino de todas las personas con diabetes. Encontré un equipo de profesionales comprometidos y un grupo de personas vinculados a las diabetes con el interés de mejorar la salud de todos nosotros. La fundación se solventa de colaboraciones que obtenemos de los laboratorios, de las empresas y de algunos amigos colaboradores, como llamamos nosotros. Tenemos charlas, talleres informativos, no solo para ti y tu familia, sino que también para tu centro educativo, para tu centro deportivo o la empresa en la cual trabajas. Tenemos para brindar campamentos educativos y recreativos. No solamente contamos con esto, sino que tenemos apoyo para jóvenes, junto con profesionales. No solamente de educación en diabetes, sino también de la lucha por los derechos de la salud de las personas con diabetes, la lucha por tratar y tener la información sobre los tratamientos médicos, sobre el derecho a la accesibilidad. Dichas actividades van dirigidas a familias o personas que tienen diabetes, ya sea niños, adolescentes, adultos, personas de todas las edades. Pasamos por nuestras casas, fuimos a la casa de la ciudadana, fuimos en la casa de Presidente de Flores, y llegamos a nuestra casa, a la sede, en Pablo María 18. Recomendamos a todos aquellos que la necesiten, que cuenten con ella, porque realmente está llena de un grupo humano que vale la pena. Para mí, la Fundación es un mimo al alma. También te invitamos a colaborar desde el botón de Mercado Pago y desde el colectivo de Repagos. Desde ya contamos contigo y te agradecemos por conocer a la Fundación. Te invitamos a que te acerques, a que te sumes, porque contigo somos más. Hoy festejo con ustedes un décimo tercer aniversario. ¡Felicidades! Muy, muy feliz cumpleaños, arriba de los trece. Felices trece años y vamos a jugar bien. ¡Feliz cumpleaños, Fundación!